...de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto que les indicará el punto de partida sobre los 1.609 metros ...de la primera carrera clásica ...puntan en la segunda y en la tercera lo viene haciendo Veloz así los segmentales se encuentran en el codo viene manejando el ritmo de la competencia Alberto Fernández con puntan en la segunda Miguel Castro por el lado, un tiro de la pista tomó la delantera con Veloz en la tercera ubicación lo viene haciendo Veloz los participantes van a tomar contacto con la recta y puesta en la delantera le van a manejar con el ritmo de la competencia representante de Veloz y Veloz con medio cuerpo de ventaja en la segunda colocación puntan en la tercera ubicación Daniel Frandolichi a recorrer los últimos 1.000 metros de competencia en la vanguardia le viene haciendo Veloz en la segunda colocación con el surqui de ventaja su repuntar en la tercera desde el fondo viene actualizando el ejemplar los ejemplares van a tomar contacto con el último codo Veloz siempre en el surqui de ventaja su repuntar pero le quiere pisar el fondo en la tercera ubicación viene cargando representante de suelta 14 horas de 2 los participantes van a tomar contacto con el último codo en la delantera le viene haciendo Veloz en la segunda colocación con surqui de diferencias representantes puntan en la tercera ubicación con Puntan en la tercera ubicación con los ejemplares recorren el codo Se define el clásico Día de la Madre Y viene mandando a la delantera Miguel Castro con Vilo En la segunda colocación Al Gato Fernández con puntal 300 metros finales Vilo siempre Vilo En la segunda fase puntal En la tercera Vilo 150 metros finales Se viene aprientando en la guardia Vilo en la segunda Vilo En la tercera puntal Pocos metros para el disco Vilo siempre Vilo En la segunda Tropeza de los en la tercera puntal Pocos metros para el disco Vilo siempre Vilo En la segunda veloja En la tercera puntal Pocos metros para el disco Ese, gola Vilo Sobre el dos Uno Ese grande en la guardia oficial Y el parque de la iglesia El starting game se pone en marcha para abarcar el camino de esta segunda carrera Nuro, Felicia, Quixeria, Camila, San Francisco, Golden Boy, media hija van rumbo a la sielta todo normal los 4 metros con complicaciones de la hija larga, ¿no? en los 1º metros van a dar alche para abarcar el camino a la sielta en la segunda veta, en la segunda veta, en la segunda veta en la segunda veta, en la segunda veta, en la primera veta, en la quarta y en la segunda veta, en la segunda veta en la segunda veta, en la segunda veta, en la segunda veta cerrando corte, se lo ven haciendo muro y el tercer cuadro de Mara Contaco con el primer todo, le ven haciendo la delantera Celica, en la segunda habitación, le ven haciendo Camila en la tercera habitación, le ven haciendo por adentro, Ligeria en la tercera habitación, le ven haciendo San Francisco en la quinta habitación le ven haciendo Lácteo, Pacero el del vol, le ven haciendo el barrio con el tercero de Mara Contaco se debe alargar esta costa en la delantera, le ven haciendo Celica en la segunda habitación, le ven haciendo la competidora Camila en la tercera habitación, le ven haciendo Carlos y Mara Contaco, con el avión y Ligeria, en la cuarta habitación ha ligado el palo, le ven haciendo buen de bol, ayer, le ven haciendo con el competidor San Francisco, lo que es el carácter, le funcionó un metro de carga en la balancera, le ven haciendo el tercero de Mara Contaco, en la segunda habitación le ven haciendo Camila en la tercera habitación, le ven haciendo la competidora Ligeria, en la cuarta le ven haciendo buen de bol, y en la quinta gol del palo de San Francisco, en la sexta la de la cima de la iglesia, cerrando la barca le ven haciendo el perpetidor muro delantera, en la segunda habitación, aportando distancia le ven haciendo la competidora Camila sale por la puntera, ceriza en la segunda habitación, queda Ligeria último, 400 metros de carrera camina siempre Camila en la segunda habitación, queda Ligeria en la tercera, retoma la marca ceriza en la cuarta, medialicia último, 200 metros de carrera camina la delantera quiere tomar la delantera la competidora Ligeria último, 100 metros de carrera se lisa, cada lado delantera con la segunda habitación, le ven haciendo Camila con la tercera, medialicia último, 500 metros, sale Ligeria la número 4, se lisa por el 11, 7, 5, 10 la hora de mi tanto, para cada uno esto quedó bacate, aquí, sobre el 11 para marcar el camino participan los animadores de esta tercera carrera Kiki Navarrete, Karina Ópera puntual, Don Monarca Esparto, Diverton Sena Baja, 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 Baja 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 largan la tercera carrera premio, toda la alegría rápidamente solamente el camino el lado de la pinta con participación en la segunda carrera Ligeria, Ligeria, Baja visitan el tomado en el texto con el primer juego Marcos Máñez en la competencia hacia la primera metro, Brian Fernández con la segunda con la segunda colocación viene manteniendo un punto de diferencia para el centro de la pista Karina en la tercera abrigo de la sala Ligeria, Navarrete en la corte ubicación viene haciendo épera en la quinta Gran Monarca Baja, Baja Cuerra, 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 Ligeria Cuerra, Ligeria puntual agrupada la quinta categoría va a tomar contacto con la recta opuesta del hipódromo de Birmingham maneja el ritmo de la competencia en los primeros metros de Blanquist en la segunda colocación y ventaja de Ruedo Silva con Karina que va a la tercera ubicación viene siendo en la cuarta Navarrete lo siguiente que está recorre en el segundo más 10 metros de competencia viene el tiempo de la delantera de Blanquist en la segunda ubicación va a su ópera en la tercera colocación lo hace por entrar con Sena Máñez el último codo Máñez le viene siendo Sarina el siguiente recorre en el último codo en la delantera Brian Fernández con Albióziki en la segunda colocación con dos últimos y medio la estafa de Ruedo Fernández con Ópera quiere ganar terreno por el lado exterior de la pista Esparto cae un poco la segunda ubicación en la cuarta viene manteniendo la cuerda por el lado exterior de la pista Gran Monarca se agresa en el primer al cuarto van a tomar contacto con la mitad el último codo cabeza a cabeza el suelo por la primera colocación el cambio después con guardia Esparto toma la delantera corre con ventaja a Sissi en la tercera viene expectante Gran Monarca con ventaja Ópera de ese en el plan de Bercan en el resto al ciro derecho final 400 metros final de suelo de Puerto Lujo viene llegando a la delantera Esparto queda loca por el centro de la pista quiere tomar la delantera Ópera más llegado a Loco Sissi por dentro Gran Monarca 200 metros finales en la delantera lo viene siendo Ópera más tarde Gran Monarca quiere tomar la delantera 12 de contena 200 metros carrera Gran Monarca en la delantera en la tercera ópera 100 metros finales en la tercera 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 puntual pocos metros para el resto continúa pensando en la guardia en el número 6 8 1 4 5 7 6 8 6 1 6 8 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 que me dejaban a meter en mi perna de y entre de la pinta y ya lo veía con el decepcionado y rey más o menos lo de bien está aquí por dentro para el cifón y ahora lo de buen truco y ya está aquí para tomar contesta con los últimos mil metros de constancia y una fianza para delante del segundo un tuchillo diferente solo va a dar en la tercera luna en la cuarta y rey en la quinta corre con el señor pasa sobre el cacrín más o menos lo de bien el cifón y ahora lo de bien y el truco y la espantil y va a tomar contesta con el último juego y la ley sin presión bajo la rienda Fernando y Negrola medio cuerpo y un tacho Vandal en la tercera ubicación viene siendo por el centro de la pista Luna en la cuarta colocación por el lado del centro de la pista viene manteniéndose un rey bajo la rienda de Marquimiliano Tobias desde que está le tomando contesta con el último juego y viene manteniendo la cuerda por el lado del centro de la pista alterando pequeñanza la diferencia y por el centro de la pista Vandal en la tercera ubicación viene espectando y rey en la cuarta por el lado del centro de la pista Luna va a ir en poco a la puerta guarda para entregarse Chaplin magistralo viene siendo buen truco y rey chicao chauroca más de nuevo al cuarto van a buscar el ingreso a la recta final 400 metros finales con la corte Lico por el lado del centro de la pista quiere dominar Luna por el lado del centro de la pista insisto Vandal por el centro va a ser Ceraldo 250 metros de panquilla Luna al lado guardia por el centro Vandal toma la grantera más de fuera lo viene siendo Chaplin 200 metros finales se hace a la banda la tercera 150 metros de competencia Firmen la guerra 3 2 2 1 1 4 Fueras Chaplin 2 metros básicos dominando el número 5 hay 2 que impactar con diferencias sobre 4 6 2 7 8 indicando el número mundial para el partido con el marcha le va indicando el camino a las potrancas en la hora de esta quinta carrera Bambusa Siria Loreani Alcesta Marquina de Tartar hasta puestas dedicada atrás de la carne en esta ronda al punto de partida 1.609 metros bandera roja de 90 y torno largaron el campo Bambusa con la selena Martina en la segunda de más en la tercera Siria en la tercera de más los participantes tomaron contacto con el primer código marcado para el ritmo de la competencia se recibió el número Mario Centurón con la ejemplar Martina en la segunda de más y con Bambusa con Siria En la tercera, Leonardo Gutián de Reales. En la tercera, ubicación por 109.30, Juan Poca. A su coca de Alteza, la potra que va a tomar contacto con la red de Alteza. La descartada de la Alteza, Juan Luis Marquina, va a ser seguido en el camino. Tres y medio de Alteza, Juan José Bresiria. En la tercera, ubicación por 109.30, Juan Luis Marquina. En la enelina, a su coca de Alteza, Juan Luis Marquina. La potra que va a tomar contacto con el último jugador. Siempre en la enelina, Marquina. En la segunda, colocación de Susiria. En la tercera, ubicación por 109.30. En la cuarta, ubicación lo viene haciendo la ejemplar al 6º Sierra Moco de Albuca. El final, en la propra que va a tomar contacto con el cobro. Marquina, no le quiere para ver pisar, no es lo que va a tomar. Con la colocación es Moreau, que ya va a tener en cuenta la segunda ubicación. En la tercera, carga esposa. Se mueve la carga en la mitad del cobro. Fórmula, adelante, va a la representante de Susirio. la primera de los colores de Navarro, Marquina siempre Marquina, en la segunda los Sirias, la tercera la leal, en la cuarta la pinta la pinta, pinta el ciro, regreso final, 400 metros finales con otro cuarto listo, viene viajando Mario Centurón en la delantera con Marquina, en la segunda la siria, en la tercera la otra pinta la leal, 200 metros finales, Marquina firme Nueva Guardia, en la segunda la siria, la tercera la leal, 150 metros finales, Marquina siempre Marquina, en la segunda la leal, en la tercera pinta la pinta la pinta, pinta el ciro, Picardino Dumko, Mario Centurón domina para Para el frente, al frente sí, vive el frente. ¡Largaron el premio a Urión Pastiño de esa carreta! ¡Suscríbete! 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 en esta séptima carrera Lito, Conan, Víbera, Ultra Borba el ciño Focus, Retro y Red River van rumbo al punto de partida Pandora, gozan al titano, malas, alquiler es a poco metro de largada larga en la última carrera, premio Rato, el titano, el titano, el titano de la punta, un titano el titano, el titano de la pinta, Red River, en la apertura por entre los titano, los participantes semanon respeto con el señor Cogu maneja el drible de la competencia con el centro, la pinta, el titano en la segunda, el titano, el titano, el titano los participantes van a tomar compasión, seguidas rectos van a hacer el ritmo la competencia de Carlos Pauliano como quemar el titano, la segunda la pinta, el titano, el titano, el titano el titano, el titano, el titano, el titano la vote, el titano, el titano la finta, la dirección, el titano Mátaloz y Víbera, Focus Pal, Guantino, Sierra, López, Lito López, el titano, el titano, el titano, la վ, la recta, Mestra en la delantera lo viene haciendo repleto, en la segunda colocación 3-1-9, en la tercera viene dejando Red River, en la cuarta lo viene haciendo, por dentro con Ana, por fuera lo viene haciendo Focus manda fuera Viera, manda su balcino la segunda derecha manda el peito con el último codo, firme, reflejo a la delantera viene tirando ventaja sobre el traguero en la tercera Red River, en la cuarta ubica Cielo, viene haciendo por dentro el ex clara Focus la segunda derecha toma el peito con la mitad el último codo, continúa tirando la ventaja, reflejo, siempre reflejo en la segunda colocación lo viene haciendo un traguero, en la tercera lo viene haciendo por el lado y el primero de la pinta Focus va a tragarlo así, con la norte y el claro van a dejar el codo, van a volcar el ingreso allí, regreso final 400 metros por el de zona la corte lucha viene dejando el representante de la tercera tercera, reflejo siempre reflejo en la segunda colocación lo hace un traguero en la tercera, atropejo a Red River el último 200 metros de competencia en la delantera le viene haciendo a Miguel Castro con el truco, en la segunda el traguero en el centro de la pista carga Red River 400 metros finales continuó atrientando su nuevo guardia en la tercera, reflejo en la guardia en la segunda, retriba en la tercera, un traguero 8 metros, cada único pero atrientando en la guardia el número 9, 6, para 9, reflejo ampliando la diferencia con el número 1 el número 1 12, 22, 23, 24, 25, 25, 26 pero atrientando el gato 3, 24, 25, 25, 26, 26, 28, 26, 26, 28, 26, 28, 26, 20, 25, 26, 27, 28, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 28, 28, 27 THOtD allemovich K Caballa局 , 21 ¡Gracias! 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 En Londra siempre enseñando el camino, viene manteniendo un pequeño ventaja por el centro de la pinta de Griega. En la tercera ubicación viene cargando por el lado, tiene una pista. Fascare, Mantra, lo viene haciendo por el centro de la pista. Espaltano, juego de fuego, cierre el lote, mi costa. Los seguidores vuelcan el grueso al tiro de derecho a final. 4.30 metros final de saludo, corto el disco. Un piano, corto de unidad delantero con Londra. Por el centro de la pinta de Griega, trapejando la puntura de Griega. Quiere perder todo el juego, 300 metros finales. Londra, toma el cilindro delantero con Alegría. Por el rocambarro, otro punto de la pinta de Griega. 200 metros finales, fíjate Alegría. En alto de nuestro cuerpo, otro juego en la tercera Londra. Por el centro de la pinta de Griega, poco más de la pinta de Griega. Firme en la pinta de Griega, nunca salió el territorio con Alegría. Por el centro de la pinta de Griega, poco más de la pinta de Griega. 5, 6, 7, 3, 4, 4. 10, 4, 3, 4, 6. Gracias por ver el video.